Como nos arropábamos juntas, madre, al verle pasar así, hecho un girón de amor e ignominia. Solo tu calor y tu entereza me mantenían entre la plebe vociferante. ¿Recuerdas? Sigo sin comprender cómo podías sostenerte de pie y tan entera hasta el final. Dime, María, ¿a quién sino a ti podría enviar estas cartas de enamorada? ¿A quién desembaular de pronto este saco de secretos, esta catarata de amor y angustia que se despeña de mi corazón? ¿Quién sino tú puede entender este desgarro de sol y sombra que me anega? Comprobarás al leerlas que para mí también todo empezó en Galilea, como suelen decir los discípulos, después de que tú te quedaste sola como una flor abandonada en medio del erial y le dejaste en Cafarnaún, libre para seguir su camino. ¿Cuántas veces he pensado qué vacía debiste de encontrar tu casita cueva de Nazaret sin él y sin tu José, que no tuve la suerte de conocer, mientras continuaban madurando las uvas de la vieja parra que lo había visto crecer y él no regresaba ya como antaño sudoroso de la carpintería por el empinado sendero del pueblo? ¿Cómo debieron de ser tus largas horas de ausencia y silencio? Aunque ese silencio, querida madre, tu silencio de siempre, incluso antes de que él naciera, ha estado en cada momento desbordado por una extraña plenitud. Al menos eso intuí desde que te vi por primera vez. Sabrás por mis letras con todo detalle cómo le conocí, cómo era el agujero de mi alma hasta ese momento aquí en Magdala y en mis penosos viajes por este mundo. ¿Cuáles fueron mis amores o desamores? ¿Cómo ansiaba ya entonces, cual cierva sedienta, el manantial de aguas vivas? Conocerás los hombres que han pasado por la vida de aquella adolescente y mi insatisfacción de raíz y hasta mis locuras a pesar de todas las riquezas de mi padre, mi escapada de todo, mi lucha de mujer por sobrevivir, mi muerte en vida. Se cuenta y lo cuchichean algunos discípulos que él me liberó de siete demonios. Ahora sabrás si son demonios realmente o abismos interiores, deseos de luz, de abrazos llenos y besos con sabor a océano, de risas estrelladas y esa mil veces buscada música de dentro. Te confieso lo que sabes, que él me abrió las puertas del espíritu mientras mi carne de mujer se estremecía y que me costaba, sobre todo a los comienzos, armonizar ambas sensaciones. En una palabra, María, no sabía cómo amarle. ¿Cómo se puede abrazar el horizonte? ¿Cómo se puede de una ojeada contemplar el mar entero? ¿Qué sensación queda cuando una voz se te clava en el corazón y éste resuena hasta convertirse en cúpula de lo infinito? ¿Qué hacer cuando un hombre es a la vez ternura y desplante, caricia y huida, puerto y barca, morada y camino, abrazo y despedida? Sé que he muerto con él y que a la vez nunca estuve tan viva. ¿Quizás porque de pronto me anegó el amor? ¿O es porque el secreto del día se encuentra en la oscuridad hueca de la noche? Hace unos días estuve en su ciudad, Cafarnaún, en casa de Pedro. Todo estaba igual que entonces. El zaguán olía a brea y tinaja, cordel y pescado a la brasa. Sus discípulos asaban peces en el patio y salían regularmente a pescar, como antaño, hasta el amanecer. Dicen que lo han visto, pero ya sabes, irreconocible, como ahora se muestra. Es él, pero no parece él mismo. Y que lo encontraron en la orilla después de una pesca abundante. ¿Será una alucinación que sufrimos todos sus amigos provocada por el ansia y el dolor? ¿Llegué a verle realmente en aquel hortelano? Pues yo sigo con mis preguntas de mujer desconcertada, como me dejó en el huerto del sepulcro cuando me dijo que dejara de tocarle. ¿Cómo puede sin tocar vivir una mujer loca de amor? Siento mis manos como muñones y mis ojos como dardos indiana. Me siento huérfana, viuda, perdida, mientras paseo junto al lago y desgrano los días, las horas, los minutos vividos junto a él. Algunas de las mujeres que le seguían han venido a verme. Todas coinciden en que a cada una la miraba como si fuera única, y que no han conocido hombre, ni judío, ni romano, ni griego, fiel o gentil, que tratar a las mujeres así, con ese respeto y delicadeza, sin despreciarlas o negarles la palabra. Juntas evocábamos los caminos andados a su vera. Sus palabras preñadas de sugerencias.